Tengo miedo Volver a enamorarme para mí No es un deseo Y no lo quiero pero no puedo Es inevitable Que me resista amarte Caí en tu trampa Y es que me encanta como lo hago De ti me estoy enamorando No sé qué me está pasando Me estás envolviendo Caí en tu trampa de amor Caí en tu trampa de amor De ti me estoy enamorando No sé qué me está pasando Me estás envolviendo Caí en tu trampa de amor Caí en tu trampa de amor De seguro fuese eso Y ahora me tienes preso Cómo salir ileso Si me gustó en exceso Torce boquita lo que uno quiere Tan solo incita Saque me enrede Pa' perderme en tu cuerpo Ya no perdamos más tiempo Si tú supieras que te pienso A cada instante más intenso Cómo olvidarme lo que siento Te convertiste en mi universo De ti me estoy enamorando No sé qué me está pasando Me estás envolviendo Caí en tu trampa de amor Caí en tu trampa de amor De ti me estoy enamorando No sé qué me está pasando Me estás envolviendo Caí en tu trampa de amor Caí en tu trampa de amor No voy a mentir Si eres todo para mí Desde el momento en que te vi mami Y me lo advertí A mí mismo si seguía Tendría que hacerte feliz Y voy a decirte Que te amo Que te quiero Que me muero Por brindarte un amor del bueno No busco contigo algo pasajero Hoy voy a decirte Que te amo Que te quiero Que me muero Por brindarte un amor del bueno No busco contigo algo pasajero Tengo miedo Volver a enamorarme para mí No es un deseo Y no lo quiero Pero no puedo Es inevitable Que me resista amarte Caí en tu trampa Y es que me encanta Cómo lo haces De ti me estoy enamorando No sé qué me está pasando Me estás envolviendo Caí en tu trampa de amor Caí en tu trampa de amor De ti me estoy enamorando No sé qué me está pasando Me estás envolviendo Caí en tu trampa de amor Caí en tu trampa de amor Micaela, Abigail Junto a Alexi